Cemento Interoceánico presenta Talleres Crea. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bárbara, soy creadora de Post Design y hoy en el taller de Crea vamos a trabajar un banquito. Para eso vamos a necesitar un bote grande, como ven este, que tenga altura, que tenga un diámetro también importante para que te puedas sentar. Vamos a necesitar lija, seis tornillos, destornillador, una cinta métrica y estos tacos de madera que aproximadamente miden 50 centímetros. Vamos a necesitar tres. Vamos a partir primero, vamos a armar las patas. Vamos a lijar aquí, después del corte siempre queda astillado. Entonces, con una lija le hacen así suavecito circular y ven cómo desaparece. Tenemos estos tres piezas. Y ahora vamos a agarrar dos tornillos por cada palo. Y así hacemos los tres. Entonces, quedan los tres con sus respectivos tornillitos. Los vamos a dejar a un lado un momento. Antes de ir con la mezcla, como este molde es más grande, vamos a aceitar. Acá tenemos aceite de cocina regular, de girasol, de maravilla, el que quieran ocupar. Entonces, aceitamos bien todo el molde. La parte del fondo, los laterales. Es bien aceitado, por lo menos hasta la mitad del alto del tarro. Lo dejamos a un lado y vamos a comenzar con la mezcla. Es importante que siempre nos pongamos guantes, mascarilla. Y si en algún momento tienen contacto con la cara o con los ojos, es importante lavarse con abundante agua. Entonces, acá vamos a usar una proporción de seis partes. Como va a soportar peso, ya sea de una persona o de una planta, es mejor que la mezcla tenga un poquito más de fuerza. La idea es hacer una mezcla para por lo menos llenar una mano de banquito, alrededor de unos 12 a 13 centímetros, para poder tener una base de cemento. Y luego tenemos insertados los palitos que no nos vayan a llegar a la parte superior. Cuando ya tenemos nuestra proporción de cemento y arena, lo vamos a revolver bien. Bien todos los elementos en seco. Y ahora vamos con la parte de agua. La parte de agua yo siempre le echo un poco menos de la mitad de lo que es cemento para comenzar. Entonces vamos a echarle dos medidas. Importante que la mezcla se evata por lo menos unos cinco minutos para que no queden grumos. Los palitos siempre en forma envolvente, vayan de los lados hacia adentro. No les digo que partan con toda el agua porque siempre es mejor ir agregando a que se nos pase. Lo que vamos a conseguir es una pasta como de cake, que está completamente integrada, suave de manejar, pero el agua está 100% mezclada con el cemento. Y vamos a proceder a pasarlos a nuestro molde grande. Entonces, bien, dejen todo, 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 tiren todo al molde. Entonces, aplastamos un poquito para emparejar. Ahora vamos a poner las patas. El diámetro del círculo lo dividimos en tres. Cada pata va respectivamente en un tercio. Entramos y lo vamos moviendo así hasta que queda adentro. Y así repetimos con los otros. Medimos que todos vayan a quedar a la misma altura entre cada pata. Y ahí lo dejamos durante 24 a 36 horas. Siempre les recomiendo que es mejor dejarlo más tiempo a que secarlo, a sacarlo antes de las 24 horas. Aprovechando que tenemos el banco en el molde, voy a ocupar estas marcas para poder darle el colorcito al fondo de las patas. Cualquiera que ustedes quieran ocupar, les va bien. Ok. Entonces, cuando lo dejamos secar de uno a dos días, el proceso de desmoldaje es bien fácil si es que le echaron bien la capita de aceite. Lo ponen así de lado y empiezan a mover con las patas así para que vaya soltando. Y luego paran, mueven un poquito y él empieza a aflojar. Y lo pueden sacar. En este caso, yo ya había pintado las patitas. Ustedes pueden pintarlos al final, le pueden dar el color completo, como ustedes gusten. Espero que les haya gustado este episodio. Afloren su creatividad. Atrévanse a hacer los proyectos. Muchísimas gracias a Cemento Interoceánico. Mejora tu país. ¡Gracias!